Preguntas a la Historia ¿Por qué fueron despreciados los magos en la sociedad ardoantigua de los siglos IV y V d.C., cuando sus artes eran, en cambio, requeridas con tanta frecuencia? En realidad, los magos no eran despreciados enteramente por la sociedad ardoantigua, eran temidos. Y por ello, perseguidos por las autoridades, tanto civiles como eclesiásticas, debido al peligro potencial que se creía que podían suponer sus artes adivinatorias. Pues podían promover situaciones subversivas si se vaticinaba la caída o muerte de quienes ocupaban el poder. Así como por la práctica de la magia maléfica, dado que el objetivo último de ésta era dañar a terceras personas. Raúl González Salinero, profesor de Historia Antigua de la UNED, Radio 5, Todo Noticias.